Se ha hecho un clip, por lo igual tiene que estar en el video de mejores momentos. Así que quedará por la posteridad en YouTube al menos. Ahí está, ahí está. Últimos contenedores. Bien, 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 bien. No me falles ahora, juego, no me falles ahora. Contenedores extra llenos, solamente tengo que succionar a Rena viva, dejarla momificada y salir de la casa. Y tengo tres minutos, así que debería ser suficiente. Usa la puerta, mosquito, usa la puerta. Cago en tú, eres mejor que yo y ascendiste a diez mosquitos. A ver, no soy mejor que tú. Tengo la suerte del principiante y del irlandés. Deja su corona. Acepto la corona. Hago trampas en la vida. Tengo los stats de suerte al máximo, pero todo lo demás al mínimo. Perdón. Le acabo de intentar entrar el mosquito por la nariz. Muy bien. Muy bien, mosquito, muy bien. ¿Quieres seguir haciendo la dieta? Vale, ya te has alejado lo suficiente como para poder pincharle. Ahora sí. Sí, definitivamente Rena se mueve mucho más que Canello. Dios, no le puedo seguir el puto ritmo. Manotazo incoming. Sí, hice bien en recargarlos con Canello y no esperarme a Rena, porque Rena es lo peor. Bueno, corrijo. Que Nichi es lo peor, Rena es lo segundo peor. Completo, completo. Nice, solo tengo que salir de la casa. Pues se acabó. Hasta aquí Mr. Mosquito en difícil. Todos los contenedores rellenos. Todas las fases completadas. Lo único que me falta es conseguir los récords de tiempo que no voy a hacer. Porque está fuera de mi alcance. Lo del tiempo solo te da color de mosquitos. Lo sé, no es un cien por cien. No estoy intentando hacer un cien por cien. Pero es que encima lo de las pruebas de tiempo se me daría... Ya está fuera de mi nivel de juego. Tendría que jugar solo a Mr. Mosquito durante meses para poder llegar a las pruebas de tiempo. ¿Callarse y sacarnos la foto igualmente? Oh, el viaje es el 2, ¿no? Lo del viaje es el Mr. Mosquito 2, ¿no? Oye, tienes que llevarme a mí también. Habrá que jugar al 2, eventualmente. Aunque esté solo en japonés. A ver, ¿será una putada? Porque no entenderemos mucho. Pero tampoco hay mucho que entender en Mr. Mosquito. Mientras los controles no cambien. Y la foto movida una vez más. No están ellos mosquitos. Es el mosquito normal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Podría sacarme un mensaje final que no podré yo por la bañación? ¡Grabado, se queda! No voy a ser yo el que no es ni la que he tenido una fantasiembra hoy. ¡Suscríbete al canal! Y se acabó, Mr. Mosquito. Y empezamos en directo con unos créditos y lo acabamos con unos créditos. No te digo yo que no me voy a quejar, no te digo yo que no me voy a quejar. ¡Uh, qué mareo! De tanto mover la cabeza. Oye, pero estoy recuperando el nivel de juego que tenía hace años. Si me preguntas hace dos años si me podría haber pasado el Mr. Mosquito así, me habría requerido mucha más práctica. Como estoy jugando a más juegos por estar haciendo directos, estoy recuperando un poquillo de la práctica tenía. Ahora un mod. Mosquito Combat. No te digo yo que no estaría bueno. Bueno, de hecho estaba hablando con Nea de que molaría un Mr. Mosquito, pero en plan con lo que era la idea original de ese Adopt a Colossus. Que era un montón de... La idea original era que iba a ser un multijugador y que iban a haber varios niños del Oteico enfrentándose a un solo Colossus. Pues que Mr. Mosquito, el multijugador fuera así, de que hubieran varios mosquitos, pero enfrentándose a un combate al humano gigante. Lo malo es que serviría solamente para el multijugador, para el de un solo jugador no sería muy útil. Eso o te lo pasarías absurdamente rápido. También tendrías que sincronizarte con los otros mosquitos si fueran un solo jugador, porque si uno de los dos no tiene cuidado, cualquiera de los dos puede saltar la alerta y empezar un combate. Por lo cual... Y fin. ¿Qué rango me van a dar? Seguramente un D. He muerto unas cuantas veces con Kenichi, seguramente hicieron un D. No, rango es... Es un rango. ¿Número de veces que te han visto? Cinco. ¿Número de veces que has muerto? Tres. Yo diría que es relativamente fical. Con el tiempo, todas las vidas llegan a su fin. ¿Y quién mejor que tú para apreciar la belleza de una vida corta y brillante? Has sobrevivido a dos inviernos y has vivido una vida plena de la que cualquier mosquito se sentiría orgulloso. Creo que los llamada no te echarán de menos ahora que te has ido. Pero no tendrás que preocuparte por eso nunca más. Realmente has hecho un buen trabajo. Espero que nos veamos de nuevo algún día. Adiós. Eso significa que el Mr. Mosquito de Mr. Mosquito 2 no es el mismo. Acaba de decir claramente que el mosquito ha muerto. En plan de, no te sientas mal por haber muerto, han pasado dos años. No todos los mosquitos viven durante dos años. Bueno, no, en realidad. Ha pasado solo un año y pico. Porque ha vivido de verano a verano. Ha llenado todos los depósitos extra de sangre y ahora puede seguir atormentando los llamadas. Muchas gracias. Y ahí estaba el mosquito. Se me va a quedar un vacío en el cocoro. Después de haber jugado esto, la verdad. Porque es un buen juego. Es un buen juego y es desafiante. Y no es un juego que haya jugado muchas veces en mi vida. De hecho, creo que es la primera vez que me lo paso en difícil. Pasármelo me lo he pasado en normal alguna vez. Pero en difícil creo que no me lo había pasado nunca. Has sido un gran chupasangres y has logrado pasar el invierno. Ya es verano de nuevo. Tengo muchas esperanzas... Vamos a ver cuál es el último color que desbloqueé. Oh, no me ha dado ninguno. No me ha dado ningún color por haber... Por haberme lo pasado con todos los contenedores. Vale. Entonces los colores que quedan son exclusivamente de tiempo. A ver. ¿Sabes si queda algún... Algún color, alguna skin que sea por código? Para intentar desbloquearlo antes de... Antes de chapar esto. No queda. Vale. Pues esto es todo. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Hasta aquí Mr. Mosquito, espero que os haya gustado verme sufrir en Mr. Mosquito en difícil. Y hasta aquí el juego. Creo que con el código son el madre y el padre. Ah, vale. Gracias por haber estado en el directo. Gracias por haberme hecho jugar a esto. Porque esto lo he jugado porque habéis llegado a 5 suscriptores. Recordad también que quedan otros desafíos de suscripción. No solamente era Mr. Mosquito en difícil, hay otros desafíos de suscripción. Así que si conseguimos llegar a 10 y a 15 suscriptores, en algún momento se desbloquearán esos desafíos. Que son ahora mismo, si no recuerdo mal. Son jugar a Firewatch diciendo solamente cosas buenas del juego. Y jugar a Final Fantasy VIII diciendo solamente cosas buenas del juego cuando llegue a 15 suscriptores. Porque también Final Fantasy VIII es largo de la hostia. Y... Oh, gracias por la... Por la hidratación. No han sido faltas. Pero eso. Si llegamos a 10 suscriptores, tenemos Firewatch solamente diciendo cosas buenas. Lo cual me va a costar bastante porque tengo muchas cosas malas que decir de ese juego. Por desgracia. Me encantaría tener muchas cosas más buenas que decir que cosas malas, pero no las tengo. Y Final Fantasy VIII, lo cual me va a costar también porque no soy muy fan del sistema de control del juego. Me parece absolutamente confuso. Así que si me queréis ver jugando esos juegos diciendo solo cosas buenas. Ya sabéis, suscribiros y convencer a la gente para que se suscriban. Y nos vemos en el siguiente directo que será esta noche con Microsoft Flight Simulator 2020. Si consigo que funcione y no se caiga al ordenador. Así que hasta la próxima. Sigue.